5. Ocurrió en Indonesia, un grupo de jóvenes se dirigen hacia una zona bastante rural, donde aparentemente una extraña y peligrosa criatura ha estado aterrorizando a los moradores del sector, ellos se dirigen hacia la supuesta guarida de la criatura, bajan a investigar por un viejo alcantarillado y esto fue lo que lograron captar. Uno de los jóvenes de repente siente un fuerte olor a podrío, como si hubiera algo en descomposición, entonces deciden adentrarse en aún más, topándose con algo muy perturbador. No, no, no. Entonces, el de aquí está llamando a tu hermano. Minta bantuan. Minta bantuan de ahí, que me lo díe del del exterior. Díe del del sur, desde el sur. ¿Dí de aquí está? Sí. ¿Dónde el del sur? ¡sás si mal! ¡Hsin! Al parecer una criatura de aspecto siniestro se encuentra en una esquina cerca de un cuerpo humano. Los jóvenes de inmediato intentan acercarse para socorrer a la persona, pero la criatura no les permite acercarse y peor aún, intenta arrastrar a uno de ellos. El metraje acaba con los jóvenes tratando de escapar desesperadamente, no se sabe si al final lo lograron. ¿Tú qué piensas de este caso? Un explorador urbano se encuentra dentro de un antiguo hospital psiquiátrico abandonado. La cámara del explorador capta el sonido de una risa tétrica. Entonces el sujeto decide buscar de dónde proviene esa voz. Y esto fue lo que logró captar. A lo lejos se ve un niño jugando con un objeto extraño. ¿Qué demonios será eso? ¿Qué hace un niño en un lugar como este? ¿Tú qué crees? Una mujer se encuentra en el interior de una prisión abandonada a altas horas de la noche. Ella cuenta que en el lugar es posible presenciar todo tipo de hechos inexplicables, como escuchar voces del más allá. El ambiente es muy pesado y parece que no va a ocurrir nada por esa noche. Sin embargo, esto sucede. Una extraña figura negra cruza al otro lado de la ventana. La mujer entra en pánico e inmediatamente se da la vuelta para escapar. Ella asegura que lo que vio no era una persona, ya que en el lugar solo se encontraba ella. ¿Entonces qué era eso? ¿Qué explicación tiene? Lo dejaré a tu criterio. Una familia reporta estar escuchando ruidos extraños provenientes de una de sus cocinas, así que instalan una cámara de seguridad. Esto fue lo que logró captar. La abuelo final del inter matinado de sucareление. Laura juró que probablemente podía quelights de un gran café de ruedas y soldadísima. Na ola, ya que no es no parecía así, no son sueren. Lo mejor matters. ¿Entonces qué es lo que esto tiene que dar miedo? No ropa. No even lo que sea antes de la continua. No van a volver. No te loasilas, por eso. No hay 26. No comandad 2 pocos. Sucede a mi, hoy era lo que era una Paula. No piuva si acaso. ¿Qué pasa? Puede ver claramente como los objetos se empiezan a mover por cuenta propia, otra noche el padre de familia escuchó que alguien entraba en el baño, cuando fue a investigar se encontró con esto ¿Ten alguien ahí? ¿Ten alguien ahí? ¿Tiene algún espíritu ahí? ¿Tiene algún espíritu de bien? ¿Tiene algún espíritu de luz? Si prestas atención, se puede escuchar una risa bastante siniestra, que parece salir del baño, sin embargo cuando el sujeto entra no hay nadie, ¿qué demonios ocurre allí? ¿Será que la casa de esta familia está realmente maldita? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Lo que estás por ver fue captado por la cámara de seguridad de un taxi. El conductor se encuentra trabajando como cualquier día, cuando de pronto algo muy extraño aparece por apenas segundos. Atento 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 La Tierra Una figura extraña con forma humana, emerge en el asiento trasero, la primera vez que lo hace está completamente oscura, pero la segunda vez se puede distinguir algunos rasgos, el conductor no se da cuenta de esto en ningún momento, y tal vez fue lo mejor, a día de hoy no hay una explicación lógica para el video, ¿tú qué crees? La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra